Que rollo, que rollo, Leves, este 30 de septiembre soltamos por fin el álbum oficial, el álbum se va a llamar Tumbado Estado, y verdad de Dios que viene muy tumbado, que rollo, que rollo, Leves, este 30 de septiembre soltamos por fin el álbum oficial, el álbum se va a llamar Tumbado Estado, y verdad de Dios que viene muy tumbado, que rollo, que rollo, Leves, este 30 de septiembre soltamos por fin el álbum oficial, el álbum se va a llamar Tumbado Estado, y verdad de Dios que viene muy tumbado, que rollo, que rollo, Leves, este 30 de septiembre soltamos por fin el álbum oficial, el álbum se va a llamar Tumbado Estado, y verdad de Dios que viene muy tumbado, que rollo, que rollo, Leves, este 30 de septiembre soltamos por fin el álbum oficial, el álbum se va a llamar Tumbado Estado, y verdad de Dios que viene muy tumbado,